¡Hey! ¿Qué pasa, Domotos Islander? Soy Pachi Mejías, posiblemente el gamer más banco del mundo Y estamos aquí en Lucky Blocks, donde a ver qué cosas nos salen, qué suerte tenemos Nos ha salido esta varita de yo qué sé qué Y hoy voy Un arcazo Nos ha salido un arcazo que... ¡Pimba! Vale, ahí a uno ha muerto, vale, genial ¡Uy! ¿Qué ha sido? ¡Ah! Una varita de cuarzoncito Y... Bombazo Bombazo Compañero Vale, tú Vale, te he reventado el forrestre, lo siento, pero... Vale, otro perrete Y esto no sé qué es Una varita de... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? La mierda de varita de campero ¡Yepa, yepa, yepa, yepa! ¡Yepa, yepa, yepa! Otro compañero este va a morir también Joder, esto está... Estamos rodeados de gente Vale, solo me quedan siete flechas Y no tengo nada más We are really in the shit Otra vez, para María Esto... Esto es la historia de nuestra vida A ver, a ver, a ver ¡Tú! ¡Joder, madre mía! Tiene gatetes y tiene de todo ¡Yepa! Que me reviento yo a mí mismo ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay! Realmente estamos muy vendidos aquí vale si compañero estamos todos muy fastidiados a ver si lo de hubiera molado a ver tenemos tendríamos para llegar a la otra isla vamos a probar aquí hay otro look y block que es esto que me va a dar damelo ya no se lo que me ha dado una espada por fin menos mal y solo nos queda una flecha pues si vamos a intentar jugar y nos piramos nos vamos a pirar de aquí a la de ya venga una dos uy si es que he visto la patata he visto la patata explosiva muy buena o sea muy buena patada patada madre mía madre mía que grande bueno pues nada un besazo sed felices y hasta el próximo vídeo patata adiós 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 adiós